La selección peruana de fútbol arribó al grupo 8 del Callao alrededor de las 11 de la mañana en el avión presidencial. Entre los jugadores que se dejaron ver en el bus del equipo estuvieron Reboredo, Lobatón y Butrón. A las afueras del aeropuerto, algunos hinchas esperaban al equipo blanquirrojo desde tempranas horas de la mañana para brindarles su apoyo tras el partido disputado en Santiago por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Perú, 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 Perú.